¿Qué es la tarta de queso? Es pegajoso, sino con el queso, suave, no es un dulce empalagoso, sino que además tiene la ventaja de que si no lo quieres muy dulce, pues no le pones la nata y listo, te quedas simplemente con el queso peladito y la galleta, que por cierto, con eso solo ya está muy rico, un poquito de fresa y punto. ¿Tenemos aquí todos los artilugios necesarios? Mira, vamos a ir por partes, vamos a tener como cuatro partes, la base, la tarta, el topping y luego la decoración con la nata por encima, ¿vale? Entonces, vamos a empezar haciendo el frosting, porque como hay que ponerlo al fuego, así luego podemos aprovechar el tiempo para ir haciendo otras cosas, porque nosotros solemos ir bastante justos. Sí, sí, de tiempo siempre vamos muy justos para hacer estas cosas que son muy ricas, pero que llevan una cierta elaboración, igualmente. Un tarro de mermelada de fresa, en un cacito. ¿Con tarro? Eso es. Como un cuarto o media taza de agua. Yo creo que así llega. Y luego vamos a poner un poquito de azúcar. ¿Solo un poquito? Sí, un poquito. Y esto lo vamos a poner al fuego. Ya decía yo que por eso me gustaba tanto esto, porque no lleva demasiado azúcar. Esto lleva poco. Aunque me he de saber, porque veo que por aquí todavía hay muchos pasos que seguir. Igual se me descuega con una taza de azúcar, que yo no me lo esperaba. Me gusta sorprenderme. Sabe que la repostería y yo no me he estado así muy amigas. Pues creo que sí que te voy a sorprender. Ay, Dios mío. A ver. Me pude esperar cualquier cosa. Ahora vamos a ir con la base. Para la base lo que vamos a usar son las galletas de las galletas normales de toda la vida, estas redonditas del desayuno. La galleta amarilla de toda la vida. Eso es. Entonces nosotros aquí las tenemos machacaditas. Como veis una taza y media de azúcar. Ya se le está contagiando. ¿Os dais cuenta? Se le está pegando. Ya se le está pegando la semidislexia de servidona. Tenemos aquí las galletas, ves que están así hechas como en polvo. Esto con un molinillo de café. Ah, mira, con molinillo de café. Eso es. Entonces las ponemos, echamos tres cucharadas de azúcar. Ya sabía yo que habría más. Una, dos y tres. Sí, hay más azúcar. Estamos en repostería. Y luego ponemos como tres cuartas partes de una taza de mantequilla fundida. ¿Fundida? Sí. Para poderla mezclar. Eso es. Ahora todo esto lo mezclamos. Si quieres te dejo a ti que sigas mezclando. Y voy yo a mirar cómo va. Así me siento útil. El topping. Y protagonista también de esto. Sí. A ver, voy a coger. Vale. Para dar vueltas a esto. Ritmo, ritmo. Marcha, marcha. Vale. Cuando el topping lo tenemos ya que va cociendo y se va deshaciendo, lo que vamos a hacer es añadir maicena para que espese. Maicena que hemos diluido previamente en... Esta, ¿no? Eso es. En agua fría. Si lo veis, esto... Si lo del agua fría me parece que es para evitar que haga grumos, ¿no? Sí, eso es. ¿Veis cómo está espeso? Pues esto se comienza a dar. A ver, vamos a coger una cucharita de las otras. Pues diluimos maicena en agua fría. Y le añadiremos dos cucharaditas. Voy a ver cómo está. ¿Sabéis que Cristina va a abrir una pastelería un día de estas? Tendremos que ir todos a inauguración. Todos andará, todos andará. Me queda mucho por aprender todavía, ¿eh? No, pero le está cogiendo una afición, que ya me lo he pensado. Sí, sí, el día me lo he pensado. Se nos convierte en la pastelería franquicia de moda. De moda contigo. Eso. Y de moda en toda España. Oye, yo creo que ya ha hecho una obra de arte ahí con la galleta y todas estas cosas. Sí, pues mira, ahora lo vas poniendo en el molde que tenemos para hacer la base. O sea, la base, muy bien. Allá voy. Rabo de ahí veloz. Como el rayo. Vale. Y la voy extendiendo, ¿no? Me imagino. Sí, la extiendes. Vale, venga. Y esto lo vamos a dejar a fuego lento y se vaya deshaciendo bien. Y se vaya mezclando. Uy, pues ¿sabes qué huele estupendo esta base? Sí, ¿verdad? La galleta con la mantequilla. Bueno, mientras tú aplanas la base, lo que haríamos con esto sería, cuando está aplanado, lo llevamos al frigorífico y lo dejamos media hora enfriar. Sí. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es empezar a hacer lo que es la tarta en sí. La tarta en sí. Bueno, estás perdonadísima. Cogemos el bol. Voy a quitar estas galletas. Y ponemos dos tarrinas, que son como unos 400-500 gramos de queso fresco. Ponemos las tarrinas, luego añadimos como media tacita de azúcar, más azúcar, y luego... Es que llevo un ritmo, mira, sin darme cuenta, le he dado a las maracas un poquito también. Una cucharadita de limón rallado. Se le está pegando. Hoy tengo el día espeso y también yo. Y una cucharadita. Es que ya hemos estado trabajando un ratito ya. De vainilla. Y estamos deseando que llegue el fin de semana. Sí, es que... Has descartado un pelín. Como todo hijo de vecino, ¿o no? ¿Verdad? Claro, sí es que estoy ya pensando en lo que no debo. Estoy ya con el fin de... ¿En qué estás pensando tú? En claro, sí es que... Y una cucharadita de zumo de limón. Pues ahora, he hecho un poquito más. Y esto lo que vamos a hacer es removerlo con la tirada de varillas. Ah, entonces aquí tiene que haber un trasvase. Eso es. Nos cambiamos. ¿Intercambio? Intentaré que no me dé problemas hoy, pero no prometo nada. No, no ha pasado nada. Es que estas batideras no son las mías. Bueno... ¿Qué? ¿Trae para acá? Te dejo a ti. Pues tendrá tronco, no lo entiendo. La tengo dominada. Nada, nada. Soy como una domadora, me siento como la domadora de los leones. Aquí no hay batidora que se me resista. Bueno. Bueno, me voy a dar una vuelta. Suena un poco afónica, eso sí. Me voy a dar una vuelta a la nevera, media horita. Ahora vengo, Silvia. Una vuelta de media horita. Oye, pues está quedando mono. No, sí, hasta mujer. No le tengas tanto miedo. Es que la primera vez que utilizo este artilugio, que es como prehistórico, pues se salió disparada la cabecita esa de aquí. Sí, se pegó un susto. Ya no me gusta. Ya no le gustó. Voy a ver cómo va a ver. Se sintió agredida. Yo creo que esto está muy bien, ¿eh? Vale, pues esto ya está. Vale, pues ahora el topping este, lo que hacemos es dejarlo enfriar en la nevera. ¿Vale? Lo retiraríamos y lo dejamos en la nevera. Nosotros ya tenemos aquí uno hecho, que ya estaba reposando. Y ves cómo queda ya. Este es el que ya está reposado y frío. Y ves, se nos ha quedado como una mermelada un poquito más espesa, pero con un toque de sabor. ¿Vale? Entonces, eso ya lo tenemos. Pues ahora vamos a añadir los huevos. ¿Y hay que batirlo con eso o a mano? No, con eso. Está tocado. Bueno. Todo sea por el programa. Ya tengo dos cosas pendientes. Me riesgo por todos vosotros. Va por vosotros. Ya tengo pendiente aprender a coser y aprender a batir. A ella también le pasa, ¿eh? Por si no lo veis, me está bañando, que lo sepáis. No os reáis, que es una tragedia gran. Vamos a pasar al libro que les de los récords como las peores pasteleras del país. Pero eso si las más entusiastas. Espero que producción me pague la tiendalería. Uy. Ni un pirulín, nena, ni un pirulín. No, ya está. Sí, ya está. Yo resisto. Ya. ¿Cómo? Baja la velocidad. ¿Por qué? Si no hay más que una. A ver. No. Aquí se baja la velocidad. Ah, hay que bajar la velocidad. Es que tenemos apuntador, como en el teatro antiguo. Cuando lo hacemos mal, nos dicen, hacer esto, hacer lo otro. Ah, mira, esto ya. Esto ya es otra cosa. Bueno, pero le he hecho un decorado muy bonito y un estampado nuevo al delantal. Gracias, Dine. Y lo sentimos. El Dine nos estaba chivando desde detrás. Baja de velocidad. Bueno, que ya está, que ya está. Está buenísimo. Esto nos ha quedado perfecto hoy, ¿eh? No, no, nada. Venga ya, que lo tenemos que hacer, nos van a echar. Vamos a hacerlo rápido. Sí, voy a ponerlo en la nevera. Que podemos acabar mal el día. Podemos pasar el fin de semana en la UBI. Corre, corre, que nos echan. Bueno, pues ahora iríamos poniendo lo que es la tarta. Pues que bien ha quedado. Ayúdame. Ve, claro. Coge el bol. Cojo. Y si no, no puedo soltarlo todo. No, no, trae otro sujeto, otro sujeto. Vale. Heroicamente te lo sujeto. Bueno, arriba. Muy bien. Esto ya está. Ahora, lo ganamos así. Y lo metemos en el horno a 180 grados unos 50 minutos. Pues hala. Y después del horno lo metemos tres horas en la nevera y lo dejamos enfriar. Me voy al horno. Se va al horno. Y ya, ah, mira. Rapidez y maravilla. Real de veloz, después de tres horas en la nevera, lo que vamos a hacer es colocarle el topping por encima de fresa. Vamos a echarlo así. Y ahora con la paleta, espérate que ahora se me cae el bol. No, trae que te lo sujeto. Yo soy la sujetaboles. La sujetaboles oficial del programa. Espera, es que cojo la lengua. ¿Qué? La lengua esto. ¿Qué dices? ¿A esto se llama lengua? Se llama lengua. ¿Te pida lengua? Fruz, me verán a ti. ¿Te pida lengua? La lengua. Y al rededor, vamos decorando. Ah, pues mira qué chuli. Pues ala. Alejo. Espera, vamos a hacer otro pequeño decorado, que nos den dos segundos. ¿Eso qué es? Da mi tiempo. Es que si me metes prisa ya no puedo yo hacer estas cosas. ¿El qué? Si me paso de tiempo lo sentimos, pero quedaba bien. ¿Qué es esto de qué es eso? E-C-C ¡En casa contigo! Muy bien.